Sexualidades Ancestrales Soy de Adria Yala, de la provincia del Guayas y de Santa Elena, de las costas del Océano Pacífico. Soy heredera de la cultura huancabilca, ancestras de mi madre, indio en Shakirado Sodomita. Indie Shakirade Sodomita. Soy heredera de la cultura vilar, ancestras de mi padre, indio Chono Sodomita. Estoy aquí para recordar, recoger y reactualizar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Junto a mis ancestras, junto a mis ancestras, resisto al malestar histórico del sistema de la blanquitud heterocolonial. Resisto, resisto al malestar histórico del sistema de la blanquitud heterocolonial. Sobrevivo, sobrevivimos al delito, vicio bestial de la sodomía y del pecado nefando. Pecado nefando, vicio sodomita, pecado nefando, pecado nefando. El mar nos habla en lenguas, nos susurra fuertemente sobre las estrategias de nuestras ancestras. Y así, sanamos la herida colonial, sanamos, sanamos, sanamos la herida heterocolonial. Invoco, invoco a nuestras deidades, a la otoronga, a la mar, a la otoronga, a la mar, para que nos proteja, para que nos proteja, no de toda maldad, de toda maldad, y sane nuestras heridas heterocoloniales. Junto al grito de las caracolas, llamo a nuestros brujes mentirosos y nuestros hechiceres falsos. Junto al grito de las caracolas, llamo a nuestros brujes mentirosos y hechiceres falsos. Habito las idolatrías del indio chono y del indio inchaquirado. Viciosos sodomitas que huyeron de la estripación del delito bestial de sodomía y del vicio pecado nefando, que implantó el colonizador católico en tierras de aviallala. Invoco, invoco, invoco a mis deidades y a mis ancestras. Invoco a mis deidades y a mis ancestras. Así sea. Así sea. Un cuerpo blanco. Dice a sí mismo que puede ser azul, amarillo, rosa o del color que quiera, ya que no es un cuerpo racializado. Este cuerpo blanco dancita como ficción por los colores de la bandera gay, pero es difícil que reconozca su propia hegemonía como deje global. Así, su franquilidad, su arrogancia, cuando es interpelado por los cuerpos que ha asesinado. Y como señala nuestra vida y Dios, la purpurita no cambiará nuestras bocas y comisas fieles. No nos vamos a ir. No nos vamos a callar. No vamos a llorar. Nos vamos a juntar y componer otras constelaciones. Para recuperar otros rostros. La pucerieta. A esos discursos lindos que quieren que la gremia. Habitamos lugares incómodos donde se entrecruzan con la rabia, la risa, la resistencia y las otras obsesiones de la gremia. El poder de la supremacía blanca se manifiesta cuando un hombre blanco, que puede definirse como azul, no se nombra a sí mismo como blanco. Porque la aportentada su hegemonía se siente con el derecho de criminalizar sobre sus dos cuerpos racializados. Hasta resituarnos en la periferia rontera. Además, este cuerpo duro blanco, que se siente cuestionada, descargó un hombre al senar académico con la finalidad de desplazar su acto racista a un debate científico y así volver a su centralidad como hombre blanco y cristiano. Oración. Oración a la santa regularización. Santísima regularización. Virgen nunca virgen. Abogada nuestra sin título homologado. Abogada nuestra sin título europeo homologado. Intercede por nosotres para la obtención de nuestros papeles. Papeles para todes o blanques sin papeles. Santísima regularización. Santísima regularización. Permitenos recuperar todo lo arrancado de nuestras tierras y nuestros cuerpos. El oro, los diamantes, la plata, el cobre, el petróleo, la idolatría, la sodomía, los penachos, las papas, los ríos apresados, las aguas contaminadas, las vidas de nuestros hermanos muertos en las fronteras. Papeles para todes o blanques sin papeles. Virgen de los papeles y los placeres, recupera a nuestros brujos mentirosos y hechiceros falsos. A nuestros ídolos protectores, la jaguara, la otoronga y a Amaro, Amaru, serpiente. Y así ayúdanos a sanar la herida profunda del racismo y el sistema heterocolonial moderno. Los cerros y los ríos de Adriayala nos hablan, nos cantan, nos escuchan, nos cuidan y protegen nuestras tierras del conquistador católico. Sistema regularización, dame los papeles, perdón, santísima regularización, dame los papeles que tú los tienes. Dame los papeles que tú los tienes, dame los papeles que tú los tienes. Dame los papeles y las alas para volver y volver. Madrecita, que la redada no me alcance, que tu salud siempre me ampare y que nuestras medicinas para carne y espíritu nunca nos falten. Acompáñanos, acompáñanos también en la tristeza, que es compañera, que es compañera y en nuestras fiestas y cantos derramamos con gozo. Multiplica nuestros dones y talentos. Haznos hablar en lenguas y que el colono no entienda. Madre amorosa de las migrantes, te traemos ofrendas y así honramos nuestras resistencias. Permite que siempre el viento nos cuente cosas de las tierras que extrañamos y en alas nos remontamos para volver y volver. Gracias por el tiempo en espiral que significan nuestros retornos. Gracias por el tiempo en espiral que significan nuestros retornos. Gracias por el pasado que va adelante y nos informa del futuro y cuida nuestros pasos. Y cuida, y cuida nuestros pasos. Danos la regularización por la que peleamos a diario. Danos la regularización por la que peleamos a diario. Como aquellos que por 47 días con sus noches permanecieron en encierro y hambre. Madre de los papeles, no nos abandones. Madre de los papeles, que en tu nombre sigamos haciendo tancadas, huelgas y danzas en sus catedrales. Y que nos tengan que escuchar. Que nos tengan que escuchar porque sostenemos sus ciudades. Porque sostenemos sus ciudades, las limpiamos y limpiamos sus culos. Unta de bálsamo el lomo cansado. Bendice todas esas formas de comunicarnos con el allá. Las que tienen palabras y las que no. Bendice los locutorios de antes, así como todas las tecnoafectividades que nos sostienen. Dame los papeles, que tú los tienes. Señora Toda Poderosa, danos los papeles, los placeres y las alas para volver y volver. Señora Toda Poderosa, danos los papeles, los placeres y las alas para volver y volver. Señora Toda Poderosa, danos los papeles, que tú los tienes. Señora Toda Poderosa, danos los papeles, que tú los tienes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque sí, tenemos esas conversaciones nocturnas que hacen desaparecer el reloj Salen chispas del alba y los ojos cansados nos cogen desprevenidos Te quiero tanto, entre besitos te digo y me dices Nos inventamos una graduación fuera de la uni para nuestros cuerpitos marrones Ahí nos acompañamos a presentar el acto Entre voces entrecortadas, silencios que guardan llanto y miradas del yo prosigo lo que te siento Ahí estuvimos, sonriéndonos pero sin contarnos Otro evento más de estos antirras solo para racializades Y como es tan obvio me enamoraste en ese grupo de autoidentificación étnico-racial Yo soy corroncho porque no soy domesticable, me dijiste Y te quise bien, pero bien, pero bien profundo Profundo, carajo, profundo Llamaste a mi puerta sin pretenderlo Yo me aludí como indio rebelde que odia que lo encasillen Que no quiere que le digan quién carajos es Porque ya soy, porque lo es mi madre, mi abuelo, mi tío y todos los cholos de mi familia Que le den al patrón Hablaré mal de ti a tus espaldas Y si se da la ocasión, te miraré con todo el odio de mi alma Entonces te amé Te amé después cuando dijiste que había un vallenato que te gustaba mucho y que era muy cursi Ya me quería casar contigo, como esa canción Quería que bailes para mí siempre, o al menos estar cerca tuya Me prometí en silencio cantarte bajo reto de sobrepasar mis miedos No pasa nada, no pasa nada, tranqui, Trixia Eji también está loquito de cariños, mimos, sueños e ilusiones Hasta parece tan romántico como tú ¿Acaso no se asustará de saber que soy tan pero tan cursi y tan moñas como dicen aquí? Que quiero dedicarle todas las canciones de amor, matrimonio y sexo con las que me tropiezo Que quiero arrodillarme en cada esquina con una flor pidiendo que siga soñando conmigo Que cada luna llena es el escenario ideal para pasarme, para pensarme Como tu toxido max o tu serena Me da igual Porque contigo soy les dos Y en les dos me haces feliz Porque tú eres les dos Y quiero pensar que te hago feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!